Hola chicos, bienvenidos a Notifest, esta semana les traemos información muy interesante, que seguramente les va a ayudar para sus vacaciones. Vamos a empezar hablando de la alerta de mar de fondo, en la costa del Pacífico de México, es muy importante que vean esta información, porque hasta el momento van creo que 5 muertos en Acapulco, porque no estaban enterados de este tema, entonces pongan mucha atención, también vamos a hablar acerca del seguimiento de la crisis de Sargazo, en la Riviera Maya, también algo que está pasando muy muy feo y muy fuerte en la República Dominicana, las costas se están llenando de basura, de desechos plásticos y Sargazo también, vamos a hablar también acerca de unos chilenos, que quizás tengan la cura para este problema, pues acaban de sacar una bolsa de plástico que es soluble al agua, bueno en realidad no sé si sea de plástico, pero quédense con nosotros para averiguarlo, también vamos a ver el clima en la República Mexicana, para que todos estén preparados para este fin de semana, y también para la próxima semana, vamos a dar el estatus de la Huasteca Potosina, cuáles son los atractivos que están abiertos al público y cuáles no, vamos a hablar acerca de los eventos turísticos, que vienen para esta próxima semana, así ustedes están listos y atentos para saber a qué cosas pueden ir, y qué cosas les puede llamar la atención, y por último pues bueno vamos a saludar a todos los miembros de nuestra comunidad, a nuestros Patreons que nos apoyan para que salga este programa al aire, y bueno sin otra cosa comenzamos. La alerta de mar de fondo es en las costas del Océano Pacífico, esto nos referimos a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur, el mar de fondo es un fenómeno que se forma por tormentas que hay en el mar, y esto provoca un oleaje pues largo y fuerte, y llega a provocar olas de 2 a 3 metros de altura, esto es peligroso porque si uno va caminando o nadando en el mar, pues las corrientes te pueden jalar, si se espanta uno pues si te ahogas, pero pues lo que recomiendan en el momento de estar dentro de la corriente, es mantener la calma, no alterarse, y bueno también nadar en paralelo a la costa, y pues tratar de llamar la atención del salvavidas, o de las personas que estén también ahí en la playa. Parece ser que se suscribió alguien al canal, muchas gracias. Yo tengo por aquí un video del señor Piccolo, el señor está caminando, va a demostrar por qué es peligroso esto del mar de fondo, fíjense cómo se sumen los pies del señor, ahorita que se está acercando más al agua, y esto es lo que ocurre con el mar de fondo, si se fijan quedó como atrapado en arenas movedizas, y en ese momento puede llegar una ola de estas, que tiene 2 o 3 metros, y llevárselo, entonces es muy importante que mientras esté esta alerta, eviten caminar por las playas de la costa, no se metan a bañar, ahí al agua es peligroso, me parece ser que hay víctimas en Acapulco. Sí, en Acapulco es donde más se vio afectado por este fenómeno, ya hay 5 personas que perdieron la vida, tristemente no supieron qué es lo que estaba pasando, y no siguieron indicaciones de los salvavidas o de protección civil, por eso si van a Acapulco, a Cihuatanejo, a Oaxaca, o a Michoacán, que es donde más estuvo fuerte la alerta, pues si no ven nada en la playa, si no ven ni camastros, ni mesas, ni nada, no insistan porque es por esto que está sucediendo. Ahorita ya Conagua lo que reportó es que el oleaje está disminuyendo, pero de todas formas la alerta continúa y estar precavidos. Así es, pongan mucha atención, fíjense en los señalamientos que hay en las playas, seguramente debe de haber banderas rojas en los lugares donde no se puede nadar, también de preferencia busquen donde haya bandera verde y manténganse informados, es muy fácil seguir a Conagua o a Sectur, ellos están actualizando eso en Twitter, y también nos pueden seguir a nosotros como arroba viajefest, ahí estamos en las redes sociales, y bueno, no nos esperamos hasta el viernes en nuestras redes sociales, procuramos estar compartiendo esta información conforme va saliendo, para que ustedes puedan estar ahí al pendiente. Muchas gracias al nuevo suscriptor, ahí aparece en la pantalla, y bueno, vamos con la siguiente noticia, que es la crisis del sargazo. Muchos preguntaron la vez pasada que no sabían qué era el sargazo, y por qué iba a afectar sus vacaciones, y bueno, esto aplica sobre todo para la gente que va a visitar la Riviera Maya, o que ya está en la Riviera Maya, el sargazo es una alga que ocupa una gran extensión de área en el agua, aquí tengo una fotografía, a esto que le llaman la marea dorada, estas son manchas de sargazo, que se están moviendo en el océano, buscando nutrientes y también un lugar a donde llegar, la corriente le está arrastrando hacia la costa de la Riviera Maya, aquí tengo un esquema muy padre que me encontré en internet, en la página de Ocean71.com, donde muestra dónde se encuentra el mar de sargazo en América del Norte, cerca de Florida, y también otro pequeño mar de sargazo que se empezó a formar hace algunos años, en las costas de Brasil, aquí se puede ver el área naranja, que es donde está cayendo el sargazo en el hemisferio sur, pero también ya está llegando desde hace meses a la Riviera Maya, eso es lo que está pasando, y bueno, pues todos los noticieros, apenas esta semana, después de que nosotros los reportamos, pues ya empiezan a sacar las notas de la preocupación de las personas que están llegando ahorita a la Riviera Maya, y me sorprende que a pesar de esta alerta, de todas maneras la Riviera Maya está teniendo una ocupación casi al 100%, no se están cancelando las reservaciones, pero la gente sí está llegando, y se está quejando porque dicen que no sabían nada, de todas maneras yo les quiero decir que según la COFEPRIS, las playas son seguras para nadar a pesar del sargazo, el sargazo puede ocasionar en algunas personas una reacción alérgica que les pueda provocar ronchas, pero no necesariamente, y si su cuerpo lo puede resistir, no hay ningún problema, ustedes pueden quedarse nadando en las zonas, hay muchísimo sargazo, las noticias hablan sobre todo de las toneladas que han estado llegando, y que la crisis es la más severa desde siempre, o sea, esta es la vez que más sargazo ha llegado a las costas mexicanas, ya se están tomando medidas, aquí hay una nota acerca de que se está creando el protocolo en Puerto Morelos para enfrentar la contingencia del arribo masivo de sargazo a la costa, esto es que empresarios, hoteleros, personas de la universidad, de Quintana Roo, y también gente del gobierno, pues están viendo cómo pueden hacerle para detener este sargazo, recogerlo, cuáles son las mejores prácticas, y sobre todo para el próximo año, pues tratar de identificar cuáles son las razones que están provocando que llegue este sargazo, y poder mantenerlo fuera de las costas, para no permitir que los turistas sientan esta desilusión al visitar la Riviera Maya, y también que los animales no sufran las consecuencias de esta plaga, de cierta manera se tiene que llamar, voy a empezar con el reporte de la Riviera Maya, vamos a cambiar de pantalla, y ahorita lo que les voy a mostrar es una lista de las playas más populares en la Riviera Maya, y vamos a ver si tienen sargazo o no, eso es muy importante para las personas que van a salir de vacaciones para la próxima semana, así ya saben qué playas visitar, y para las personas que nos ven que ya están en la Riviera Maya, pues también para que sepan a qué playas pueden ir, que estén libres de sargazo, entonces vamos aquí a Google Earth, vamos a ver cómo está Cancún, en la zona norte del estado de Quintana Roo, y bueno en pantalla tenemos Isla Mujeres, Punta Faro y Punta Cancún, y también la zona hotelera, la webcam que estamos viendo ahorita es en vivo, el día de hoy es jueves 26 de julio del 2018, y estamos viendo que en la zona hotelera pues sí se ve bastante sargazo, sí se alcanza a apreciar que no hay mucha gente realizando actividades acuáticas por este tema del sargazo, ahora vamos a ir a Punta Cancún, para ver otra webcam, que ahorita nos vamos a enlazar, como pueden ver en la imagen de Google Maps, pues bueno esa zona generalmente está hermosa y goza del azul de la Riviera Maya, sin embargo como pueden ver ahorita en la webcam, pues está atascado de sargazo, es una de las playas que más sargazo tienen en este momento, también tenemos ahí a un ladito la webcam del otro lado de la playa, donde se encuentra el faro, ahí está, esa zona está concesionada a un hotel, y como pueden ver ahí no hay sargazo, es debido a que el sargazo se está quedando del lado que le pega al mar, y como esa es una pequeña especie como de bahía, pues ahí no está entrando al sargazo, entonces los que puedan nadar cerca del faro de Cancún, bueno pues ahí es un buen lugar para hacerlo, sin embargo para todos los que ya están en Cancún, por qué yo les recomiendo, por qué no ir a Isla Mujeres, vamos a mover el mapa hacia Isla Mujeres, y esperar a que cargue un poquito la cámara web, y como pueden ver no hay nada de sargazo en Isla Mujeres, esta imagen es en vivo, ya está atardeciendo ahorita en la Riviera Maya, y bueno Isla Mujeres tiene cero sargazo, por eso lo marcamos con el triangulito verde, para que ustedes sepan que no hay sargazo en esa zona. Si consideran ir a Isla Mujeres, tomen precauciones, porque pues toda la gente que ve que hay sargazo en Playa del Carmen o Tulum, pues se está decidiendo por ir a Isla Mujeres, entonces pues vayan con tiempo, tomen, si pueden compren a lo mejor en línea los boletos del ferry, para que lleguen y directamente pues se vayan, porque las filas sí se han reportado que han sido muy largas, si es muy larga la espera, porque pues toda la gente quiere ir a otros lados donde no haya sargazo. Bueno, ahora vamos a ir a Puerto Morelos, como pueden ver ahí en la pantalla, ya está cargando una webcam que está instalada en Puerto Morelos, que es uno de los otros lugares que la verdad puse en color rojo, porque es alarmante la cantidad de sargazo, yo he estado vigilando esta webcam, en la mañana la playa estaba limpia, porque sí que se han hecho trabajos para poder mover el sargazo, pero ahorita otra vez está llena la costa, se alcanza a ver el color café que deja el sargazo por donde pasa, entonces esta playa pues sí les recomendamos mejor evitarla, en el caso de que puedan moverse a otro lado, y ahorita les voy a enseñar una playa que no está tan mal, bueno, más bien les voy a dar una, no es una playa, más bien es un parque ecoturístico, ahorita va a cargar la cámara web, y seguramente vamos a ver muchísimos turistas que están llegando, bueno, ahorita ya no se ven tantos, pero bueno, hace rato, a mediodía, era ahí una locura, porque pues sí la gente está buscando lugares a donde irse, donde puedan nadar y disfrutar de la azul turquesa del agua, entonces, bueno, muchos se fueron a Shel Ha, todavía se alcanza a ver ahí, ahorita ya está atardeciendo, entonces Shel Ha, si ustedes mañana tienen la oportunidad de visitarlo, háganlo temprano, la gente empieza a llegar después de las 11 y las 12, ahí es cuando se empieza a llenar más de gente, entonces visítenlo lo más temprano que puedan, si es que les interesa ese tipo de cosas, también vamos a ir a Tulum ahora, vámonos a Tulum, con el mapa y en lo que carga esta webcam, vamos a observar que también está lleno de sargazo, también es una de las zonas que están más afectadas, y, pero bueno, no importa, no es el fin de las vacaciones para los que ya están hospedados ahorita en Tulum, también pueden ir a la reserva de Ciancán, nos reporta nuestro amigo Antonio Farías, que la biosfera no presenta sargazo, entonces es una buena actividad que pueden hacer, también alrededor de la Riviera Maya hay un montón de cenotes, pueden visitarlos, de hecho también hay una nota que habla que, pues bueno, esta situación del sargazo está beneficiando a los empresarios y a los parques ecológicos y a los cenotes, porque la gente está optando por visitarlos en vez de estar ahí en la playa, también están las zonas arqueológicas, Tulum, Cobá y Mujir, son tres opciones para visitar y pasar el tiempo no necesariamente teniendo que soportar el olor del sargazo, ahora vamos a ver una de las playas que está en las peores condiciones, esta es la de Akumal, como pueden ver esa playa es una de nuestras favoritas, sin embargo ahorita no la recomendamos para nada, es más por el hecho que uno va y no va a ver el azul turquesa del agua, y como dice Eje no hace daño meterse a nadar ahí, pero bueno pues si puedes ir a otros lados y aprovechar mejor el tiempo, pues mejor hazlo. Algo que yo quiero hablar acerca de Akumal es que está bien difícil la situación, porque ahí crece pasto marino que es el que las tortugas comen para vivir ahí, entonces la presencia del sargazo hace que el sol no pueda atravesar el agua, y entonces ese pasto marino se marchite y ya no sirva de alimento, ya no crezca, eso es lo que tiene más preocupadas a las autoridades. Ya por último vamos a ver Majahual, que también es una playa que en este momento está bastante afectada, ahí me decía Rosy que está afectando la vida marina. Sí hubo un reporte o una noticia de que está afectando a los peces, que amanecieron varios peces muertos porque el sargazo al salir o al estarse, porque se va como reproduciendo, se va haciendo cada vez más, pues afecta a los peces, y en la costa, en la orilla de la playa, ahí amanecieron muchos peces muertos, en Majahual, bueno como unos 300 kilómetros de Majahual fue que se hizo el reporte. Pero bueno, las cosas realmente podrían estar incluso peor, ahorita les tengo la nota de República Dominicana, perdón, esto es todavía de Cancún, hay oleadas de basura que llegan a las playas de la República Dominicana, o sea, miren estas fotografías de cerros de sargazo, revuelto con plástico y un montón de desechos, está este pequeño video que quizás sí está apareciendo ahorita en pantalla, están las personas tratando de mover todos los desechos que están llegando a las playas, aquí tenemos una fotografía prácticamente de un ejército, quitando el sargazo y limpiando las playas, y la pregunta es, ¿cuándo van a empezar a llegar esos desechos a las costas de México? Porque no queda tan lejos República Dominicana, de hecho es de las primeras islas que están recibiendo la mayor cantidad del sargazo, y lo que está quedando es lo que le está llegando a las costas mexicanas, pero si seguimos ensuciando y consumiendo plástico sin ton y son, vamos pronto a tener esta contingencia en el patio de nuestra casa, es decir, en las costas del Golfo de México y también de la Riviera Maya, entonces hay que tomar conciencia y tratar de no ocupar tanto plástico, no desechar las cosas, reciclar lo que sea posible reciclar, y lo que nos lleva a la siguiente nota que la va a dar Rosy, que es acerca de que unos chilenos crearon una bolsa que se puede disolver en agua. Así es, este producto es creado para sustituir el petróleo por la caliza, y bueno, pues para evitar este tipo de cosas que vemos ahora, que en el mar se está juntando todo el plástico, la idea es que esta bolsa se diluya al tocar el líquido, y bueno, ya hallaron la fórmula química para lograr hacerlo, ahí podemos ver las fotos de cómo están creando esta... Bueno, ahí la están disolviendo, ¿no? La bolsa que presentaron acá arriba la metieron a ese frasco y la empezaron a disolver. A mí me llama la atención que, según la nota que tengo aquí, la diferencia entre el plástico tradicional y este plástico hecho de caliza, es que el tradicional tarda 150 años o hasta 500 años en deshacerse, y esta bolsa en 5 minutos está deshecha y queda como un polvo en el agua. Se supone que esto no contamina, pues habrá que ver, y pues ojalá lo podamos implementar pronto en todos los países, para que ya no estemos llenando de bolsas que matan a peces o que se enredan las tortugas o cualquier infinidad de vida marina que tiene bolsas en sus estómagos simplemente por abrir la boca cazando otros peces, se llegan a comer las bolsas, las botellas, ojalá que esta nueva tecnología nos pueda ayudar para recuperar el ambiente. Esta está pensada en que salga la venta en octubre de este año, empezando por el país de Chile, que bueno, fue donde se diseñó, y también porque en este país ya está prohibido el uso de bolsas plásticas en los comercios. Entonces, pues esperemos que pronto llegue para acá, porque también en otros estados aquí en la República ya están, pues, prohibiendo el que te den bolsas de plástico en los supermercados. Y de hecho fue algo que nosotros vimos en Europa, que no nos daban bolsas de plástico, cada quien tenía que llevar la suya para guardar sus cosas y así evitar, pues, contaminar más el planeta. Para platicarles cómo va a estar este fin de semana toda la República Mexicana. Pues bueno, ahora empiezan lluvias nuevamente en la costa del Pacífico, justo donde está este tema del Mar de Fondo. Entonces, los estados de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, todos esos van a tener algo de lluvias. También en el centro del país, la Ciudad de México, Morelos, también van a tener lluvias, también en Puebla. Va a aminorar la carga de lluvias conforme va pasando el día, en la noche prácticamente no va a haber tormentas, pero todo el fin de semana se augura que regresen este tipo de lluvias. Y además que siga la onda cálida afectando el norte del país. También un saludo a la gente que nos ve en Estados Unidos, en los estados fronterizos con México. Está haciendo muchísimo calor por allá. Y bueno, pues, manténganse hidratados, lo de siempre. No se asolen mucho, no pasen mucho tiempo bajo el rayo del sol. Y bueno, también en la Riviera Maya, pues, también va a haber toda una semana de lluvias. Es lo que se está pronosticando ahorita. Si pusieron atención cuando les mostré el estatus del sargazo, también ahí aparecía en pantalla. Les voy a pasar otra vez cómo se ve, por ejemplo, en Cancún. Cómo se ve el pronóstico del tiempo. Y bueno, pues, si pueden, si alcanzan a ver aquí, antes de que cargue la cámara web, pues, toda la semana va a haber lluvia, va a haber tormentas. También va a estar igual en Playa del Carmen. También pueden ver ahí que hay bastantes días con lluvias, pocos días soleados. Estos, de igual manera, en Tulum. Es la misma situación. Entonces, pues, no se desesperen. Cuando llueve, seguramente refresca bastante el clima por allá. Pero, pues, se pueden hacer otro tipo de actividades, como los cenotes y las grutas. Todo ese tipo de parques ecoturísticos que tiene la Riviera Maya. Son las actividades que les estamos ahorita recomendando para hacer. De hecho, si andan cerca de Puerto Morelos, hay una ruta que se llama Ruta de los Cenotes, que pueden aprovechar. Y, pues, son bastantes cenotes que pueden conocer. A lo mejor no todos un mismo día, pero, pues, ahí se pueden ir dividiendo unos... Un día sí, un día no. Así es. Bueno, pues, ahora vamos al reporte de la Huasteca Potosina. Vamos a Google Earth. Y, bueno, pues, básicamente el municipio de Tamazunchale. Todos los atractivos que están ahí, como es el río Claro, Tenexco, Santa María, Pícula y Soquiquipa. No se puede nadar allá. Las actividades acuáticas están suspendidas. En Gilitla solamente hay unas pocas pozas cerca del jardín de Edward James que están funcionando. Las otras, pues, nada más están para apreciación visual. Entonces, sí pueden ir a las pozas de Edward James y, bueno, al Jardín Surrealista y después a las pozas. Echarse un chapuzón. Solamente sigan las indicaciones. Y lleguen muy temprano porque hay filas de tres horas para entrar al Jardín Surrealista. Ya nos han escrito muchos que andan enojados hasta con nosotros porque no pudieron entrar. Pero, bueno, sí lo dijimos en el video que en el verano, pues, hay muchísima gente que quiere entrar al Jardín de Edward James. Y para las personas que en esta semana nos preguntaron que si era factible que personas en silla de ruedas puedan visitar el jardín, la verdad es que, pues, no, ¿verdad? No, no hay acceso como tal en todo el recorrido. Es difícil porque el camino no es estable, son senderos, hay algunos muy angostos y, pues, no, arriesgar a alguien en silla de ruedas no se vale. Y nos preguntaron también si hay como una área donde ellos puedan esperar a la gente en lo que recorren el jardín. Pues, hay un restaurante, pero según yo, si no mal recuerdo, sí hay unas escaleras para poder llegar al restaurante. Entonces, si van a ir, pues, mejor que la persona los espere en el hotel y recorren el jardín porque le va a dar mucho calor, le van a picar los mosquitos y, pues, no tiene caso que pase un mal rato. Bueno, en el municipio de Aquismón, donde se encuentran los sótanos de las guaguas y de las golondrinas, las cuevas de Mantezulel, el balneario Tambaque, La Morena, Tamul y Tanchichín, esos están en verde. Todas las actividades turísticas están permitidas, no hay ningún problema ni ningún peligro. En Ciudad Valles es la misma situación, la Gruta de los Sabinos, el Verde, Micos y el Sidral están en verde, pueden visitarlos. En Tamasopo hay unos problemas en el trampolín y también algunas pozas en las cascadas de Tamasopo que no están abiertas al público. El trampolín de plano sí está abierto, pero nada más para apreciación visual. Y Puente de Dios está en condiciones óptimas para operar. Y después en el último municipio de El Naranjo, tanto El Salto, Playa Bruja y Minas Viejas están operando al 100%. Solamente El Meco es el que tiene un poquito de... Bueno, más bien las actividades acuáticas están completamente prohibidas. Entonces nada más, si se están hospedando ahí en El Meco, pues seguramente van a tener un paisaje impresionante, pero no se pueden meter a nadar. Y si están en otro municipio y tenían ganas de pasar a visitar El Meco, pues les recomendamos mejor que vayan al Salto o a Minas Viejas, también son cascadas muy bonitas y no se van a poner ustedes en peligro. También en cuanto al tema de personas en silla de ruedas, nos preguntaron en el sótano de las golondrinas y de las guaguas, ahí tampoco porque hay que bajar, en las golondrinas hay que bajar 568 escalones y en las guaguas son casi 300. Y pues no, obviamente no cuentan con rampa para la silla de ruedas, entonces tómenlo en cuenta y tomen sus precauciones. Bueno, ahora nos quieres decir, por favor, ya que estás ahí en pantalla, ¿cuáles son los eventos de esta semana? Pues hay varias ferias en la República Mexicana, la primera es la feria, el Festival del Mezcal en Oaxaca, si andan allá en la Guelaguetza, pueden aprovechar porque termina igual el 30 de julio, la Guelaguetza todavía continúa con sus actividades, también está la feria de Rosarito en, bueno, de Saltillo, del 13 de julio al 5 de agosto, también la feria de Rosarito en Baja California, casi siempre en estas ferias lo que hay son conciertos, hay ferias, hay muchas cosas para comer, entonces ahí puede ir uno con la familia, también está la feria de Durango, que empezó el 13 de julio, pero acaba el 5 de agosto, entonces todavía tienen un buen rato para divertirse, y bueno, esas son las principales ferias que hay esta semana. Y bueno, ahora muchas gracias al que se suscribió ahorita, muchas gracias, vámonos con los saludos, vamos primero a mandarle un saludo muy especial a este José Ángel y a Martita, su esposa, son amigos de hace mucho tiempo nuestros, pero que también ahorita ya se sumaron a nuestros patrocinadores, y hablando de eso también un saludo a Violet, que todavía nos está ayudando más de lo que nos estaba ayudando la semana pasada, decidió aportar con un poquito más, te lo agradecemos mucho, también a ti José Ángel, y a los dos ya les envié su cupón de descuento del 10% en cualquiera de los productos de nuestra tienda en línea, entonces chequen su email, porque seguramente no lo han visto, y creo que el confeti no para, ¿verdad? Es de la emoción, muchas gracias, y también queremos saludar a la gente que compró esta semana el selfie stick en nuestra tienda en línea, viajefest.com diagonal tienda, a Juliana Urlet, a Beatriz Hernández, a Iderrico, a Anel Vilchis, Alberto Ávila, Mónica Alcántara, Imelda Milagros, a Jorge Alonso, a José Ángel, a César Domínguez, a Nubia Vásquez, a Mónica Bautista, a Isaac Anduaga, y Guadalupe Hernández, muchas gracias. ¡Ay, que pena! Bueno, ya es lo último, ya vamos a cerrar el programa, nada más, pues quiero aprovechar estos últimos minutos del Notifest, pues para platicarles algunas cosas, primero, estarán notando que este programa fue pregrabado, es porque mañana es mi cumpleaños, ¡ay, confeti! Bueno, hoy. Bueno, si ustedes están viendo este programa el viernes 27 de julio, nosotros lo grabamos el jueves 26 de julio, y bueno, la razón por la que lo grabamos es porque, en primer lugar, escuchamos muchos sus opiniones, muchos nos decían que en las transmisiones en vivo, pues se traba, que de repente el audio va desfasado, entonces, pues quisimos arreglarlo de esta manera, también ahora que estamos grabándolo, pues esperamos que no se haga tan largo, nos fuimos sobre el guión, ya no improvisamos tanto, y bueno, pues también quiero mandarles un saludo muy especial, a los chicos de que se chutan todo el video, al team final del video, hashtag, ¿quieres saludar a algunas de estas personas del team, al final del video, por favor? Sí, quiero saludar a Jessy Colín, que sí se chutó todo el video, así es el usuario, a siete millones, no, setenta y nueve mil, no sé, es muy largo el número, setenta y nueve, cuatrocientos cuatro sesenta y ocho, gracias por ver todo el video, ya dijimos tu username completo también, Angélica Morales, Alex Gang, a Gabriela Espinosa, este, te damos este confeti, por ver hasta el final del video anterior, este, pues ya aquí está tu regalo, confeti, sí, es que puso, ay, me gané confeti, por verlo hasta el final, a Rosa Vázquez, a Marcia Luz, Arellano, a Ela Saíd, a Susi Hernández, que pues ella fue la que inventó el hashtag, me lo chuto completito, muchas gracias por vernos, ¿a quién más mi amor? A Roberto Vilchis, a Cristina Barren, o Barren, a Jorge Soto, a Siri Espinosa, a Violet, muchas gracias, muchas gracias chicos, bueno pues, este, ahorita es, básicamente todo, ¿quieres agregar algo? Sí, más, es que todavía nos faltan, fueron muchas personas, ay, guay, bueno sí, la verdad es que este video, de la crisis del, del sargazo, llegó, creo que como a, 25 mil vistas, de verdad, les agradecemos mucho, qué bueno que esté funcionando, que este sea un espacio, para compartir noticias, y que todos estemos, pues disfrutando el verano, más seguros, ¿quiénes más son? Son, Manduel Flores, Optimus Blue, Alejandra Coria, Nicole Mancilla, Adriana García, nuevamente muchas gracias, a Lidia Altamirano, y un saludo, que manda, Kemler Valencia, a su esposa, Miriam Cano, Bueno, pues muchas gracias, y felicitaciones, a nuestro amigo, Víctor Huerta, que su cumpleaños, fue ayer, 25 de julio, pues felicidades amigo, casi, casi cumplimos el mismo día, también, este, ¿a quién más? Y Marta Cardeña, quiere que felicitemos, a su hijo Jesús, que cumple el 31 de julio, pues también confeti, ay, no salió el confeti, pssst, ay, ya no sale el confeti, bueno, pues creo que, lo destruí, pero, se acabó el confeti, se nos acabó el confeti, de mentira, bueno, pues, este, muchas gracias, solamente tenemos, un anuncio más, que, estamos probando, el repelente, que nos mandó, nuestro amigo Carlos, este, la verdad, a mí sí me está funcionando, bastante bien, es de un olor, pues, este, pues, como abundante, ¿no? Sí. Entonces, sí, los mosquitos, sí se alejan, pero bueno, sí, yo sí me lo estoy echando, como en grandes cantidades, ahorita sí, sí lo recomendamos, vamos a seguir probándolo, lo probamos también, en la hacienda de Cocoyoc, Cocoyoc, este fin de, bueno, el fin de semana pasado, la verdad, funcionó bastante bien, no nos picaron los mosquitos, entonces, Carlos, te felicitamos, es un buen producto, lo vamos a seguir, probando, y chicos, les compartimos, ya que tengamos bien, bien claro, si nos gusta o no, hasta el momento todo va bien, a ver si lo vamos a tener en la tienda en línea, para que ustedes también lo puedan comprar, y si no, pues también le preguntamos a Carlos, dónde lo pueden adquirir, por el momento sabemos que es de Guadalajara, un saludo a toda la gente de Guadalajara, que se suscribió en esta semana al canal, no sabemos por qué, pero de repente llegaron oleadas de comentarios, a nuestro video de Guadalajara, qué bueno que les haya gustado el video, que nos hayan conocido por ese concepto, y que ahora, pues ya estén planeando sus vacaciones, a través de nuestros videos, bueno, pues creo que sí, ahora es todo, ¿verdad? Sí, y pues recuerden nuevamente, nos pueden patrocinar en patreon.com, diagonal viajefest, pueden apoyarnos comprando algún producto, de nuestra tienda en línea, en viajefest.com, diagonal tienda, de todas formas, todos los links, se quedan en la descripción del video, y, pues eso es todo chicos, muchas gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino, chao, ¡Gracias!